Porque hay una cosa que todo el mundo tiene que tener clara, y es que estamos en un momento de inflexión. Si Sánchez sigue gobernando durante los próximos cuatro años, España será otra cosa distinta a la que conocemos o a la que nos dimos en la transición. Y la única alternativa verdadera y real para que Sánchez salga, y también su colchón por supuesto, es votar al Partido Popular.